Frente a la discusión respecto de conciliación de vida laboral y familiar, aquí es inevitable el poder avanzar en una jornada que sea menor, que permita efectivamente tiempo para el esparcimiento, tiempo para el deporte, tiempo para estar con la familia. Y eso es lo que queremos hacer con este proyecto, dar la señal concreta de que no podemos tener jornadas tan extensas. Esto tiene que además ser una oportunidad, ser una oportunidad para enfrentar situaciones que hoy día nos preocupan, como el aumento de licencias en materia de salud mental en los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, que pareciera ser algo que no existe, algo invisible, pero que afecta a las personas, afecta a su salud, también afecta su rendimiento. Y por lo tanto, yo espero que podamos avanzar desde lo positivo en la terminación de este proyecto, pero además asociado a cómo mejoramos la productividad. No queremos que esto signifique que un trabajador salga del trabajo número uno para ir al trabajo número dos, sino que efectivamente podamos tener mejoras en la productividad y personas que en el desempeño de su trabajo sean más felices también. ¿Por qué nos convenció ahora con este proyecto que ha creado menos de dos años en la diputada Vallejo? ¿Por qué no hizo la obra de todo en el gobierno de la mayoría? ¿Por qué nos convenció ahora? Yo, por lo menos en lo personal, hace mucho tiempo que le planteé a la diputada la disposición a trabajar en este proyecto, lo conversamos con dirigentes. Creo que los que estamos acá además tenemos una larga trayectoria de avanzar en legislaciones que tienen que ver con personas, no solo trabajadores, desde lo que hicimos con la extensión del postnatal, la licencia para el cuidado de los hijos, reservar los domingos para el descanso, el avanzar en feriados y renunciarles, todo va en esa línea. Lo que pasa es que hoy día, y yo me alegro de eso, se genera un movimiento que es más transversal. Está el debate puesto sobre la mesa respecto de conciliación de vida laboral y familiar y creo que es un momento oportuno para avanzar también en este proyecto.